Tijuana, Baja California. Tres cuerpos masculinos y uno femenino fueron abandonados en la colonia Ejido Ojo de Agua. Según dio a conocer Unirradio informa, las víctimas fueron halladas con el rostro cubierto con bolsas de plástico y evidentes signos de tortura, sobre la calle Margaritas. Lee también, hay llandos embolsados en Parque de Villa del Álamo para médicos de Cruz Roja y elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar para corroborar el hallazgo. Posteriormente personal de la PGJE acudió para realizar las diligencias correspondientes. No se reportan personas detenidas relacionadas con el múltiple homicidio. Esta nota incluye información de Unirradio. Informa en esta nota. Tijuana Ejido Ojo de Agua Homicidio Hallazgo Cuerpos Multihomicidio Violencia